Antes de un mes, Pasto contará con 250 cámaras de video para fortalecer la seguridad ciudadana. Álvaro José Gómez Curado Garzón, secretario de Gobierno de la Alcalía, dijo que este proceso avanza por buen camino. Ultimaremos unos detalles ya definitivos y aspiramos dar inicio a la instalación de las cámaras de vigilancia para tener, de acuerdo a los cronogramas presentados por el Ministerio del Interior y del Operador UNE, a partir del mes de noviembre, la inauguración oficial y el funcionamiento en totalidad de las 122 cámaras móviles y las 50 estáticas. Sin embargo, insistió en su llamado a la comunidad para que denuncie a tiempo y dijo que estas cámaras eran una herramienta importante para combatir el microtráfico en las diferentes comunas de la ciudad. Bueno, además del microtráfico y otro tipo de delitos, se constituyen una herramienta y una estrategia fundamental para dar con la captura de los delincuentes, toda vez que el diseño, montaje, obedece a un proyecto de ciudad que nos permite hacer una vigilancia global del municipio, desde las vías principales, algunas vías alternas y obviamente lo que tiene que ver los corregimientos, donde por fortuna contamos con, en algunos de los corregimientos, la disponibilidad de fibra óptica.